Vean estas imágenes. Aparecen siete diputados del Partido Acción Nacional y dos del Partido Nueva Alianza del Congreso del Estado. No es para felicitarlos ni para verlos bonito, no. Se trata de un acto de protesta por no haber votado a favor acerca de la iniciativa del desafuero. Se desconoce quién o quiénes se encargaron de promover esta queja pública mediante la foto de los legisladores. Pero lo que sí es cierto es que en el eslogan que se describe en la imagen es una manera de denostarlos como traidores del pueblo. Sin embargo, este espectacular fue después de que ocurriera la votación en el Pleno de la Cámara el pasado jueves. Luego de no alcanzar la votación en el Pleno de la Cámara para aprobar el desafuero, el diputado del Partido Movimiento Ciudadanos, Baldo Rodríguez, presentó una nueva iniciativa de ley para que ahora sí se apruebe la reforma del desafuero. Presento una nueva iniciativa donde se pretende eliminar el fuero. Es distinto al dictamen y a la iniciativa que ya se votó el jueves pasado. ¿Por qué? Porque aquí integro un consejo que es creado por el Ombudsman, por un integrante del Colegio de Notarios, que es representante de la sociedad y los coordinadores de grupos parlamentarios en el Poder Legislativo. ¿Para qué? Para que este consejo dé certeza a un proceso judicial que pudiera llevar cualquiera servidor público. Es decir, eliminamos el fuero y creamos este consejo. Yo creo que es una iniciativa interesante que podemos tratar todavía esta 62ª legislatura y llevarlo a un periodo extraordinario. Yo así lo pido a la voluntad política de los partidos, que quitemos estos argumentos mezquinos personales y que llevemos un tema real al pleno, donde la población es la que quede satisfecha del trabajo de sus diputados. Esa propuesta pretende que se dé importancia a lo que ocurre con el desafuero y que los políticos no se encubran con una investidura que los proteja contra cualquier acto ilícito que llegarán a cometer. ¿Tú solo la propones? La propone Movimiento Ciudadano, pero estoy seguro que la avalarán 27 diputados. Si queremos ser congruentes porque hablamos de que somos representantes del pueblo, vamos a representarlos como quiera. No solo es que la presente Movimiento Ciudadano, tiene que ser un dictamen votado por 27 diputados. ¿El desafuero a quién aplica? Bueno, queda muy claro en la Constitución local quién y quién tiene afuero, iniciando pues desde los diputados, el ombudsman, los magistrados, el gobernador. Bueno, el gobernador, quiero ser muy claro ahí, el diputado Leonardo Montañez lo señala muy bien en el artículo constitucional, en la Carta Magna, no me quiero equivocar, creo que es el 61, está muy claro quién tiene afuero desde la Carta Magna. No se pretende modificar la Carta Magna, ¿por qué no se pretende? Porque no podemos, no somos quienes. Por lo pronto, sería una forma benéfica que les quiten el afuero, para que no se confíen en tener una protección como servidores públicos y se den a la tarea de cometer actos indebidos de la función pública e incluso actos ilícitos en materia penal. Esta iniciativa de reforma la están analizando en comisión para su valoración. Con imágenes de Jesús Hernández Paninformativo, Jesús Peralta Medina.